Hola amigos de YouTube, yo soy Marquín Creepy y de esto se trata este video. Bueno, antes que nada les quiero pedir disculpas por el directo de Smurty2, porque no se pudo ver, no se que paso. Bueno, ya, eso se lo voy a compensar más adelante. Y bueno, ahora como ya les había dicho, un poco atrasado, pero vamos a hacer el reto de la trucha. Y el reto consiste en pescar una trucha, firmar el río, el río Chimewin, no se si se llega a ver muy bien. Sí, se ve bien. Alquilamos una cabaña por dos días y bueno, tenemos el brazo del río Chimewin enfrente, acá estamos expuliendo los ales. Y vamos a tratar de pescar una trucha en menos de cinco minutos. Vos vamos a vigilar el contador, fijate cuánto va el video. Bueno, cuando empe... vamos ahora. Esperá, cuando sea un minuto, vamos. Bueno, vamos yendo para así, voy a... Vamos a empezar y avisando cuando ya sea un minuto, hasta los seis minutos. Digo, para que lo frenen en un minuto... O... 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 O nueve... No. Vamos a empezar. Hasta los seis minutos puedo pescar una trucha. No pongas pausa hasta que vea falta. Hasta el fin de los seis minutos. Sí. Sí. No pescamos con mosca nosotros, pescamos con mosca. Así que, no sé. No fue el teleducto en el video, Marguín. Tirá más para allá, Marguín. No, 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 no pasó. ¿Cuánto va? Unos cincuenta... Dois minutos. ¿No es poco? Bueno, hasta los seis minutos puedo, porque... Tengo cinco minutos. Te voy a grabar desde el puente No es lo mismo, puto Gente, vamos a grabar desde el puente Allá está Marquín Mostrala Sí, rama puta No, sale Sí, ahí está Ya está, no, 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 no ¿Cuánto va? Dos cincuenta... ¡Tres minutos! Uy, tres minutos tengo para... ...mantar una... Este es el río Chimewin En el que Marquín no va a pescar Si pesca algo yo le doy cinco pesos Si no pesca nada... Bueno... Me meto los cinco pesos por el culo Y bueno, nos las quedamos Las llevamos para arriba Hoy vamos a comer una parrilla Una parrilla ¿Y cuál es el chulengo? El chulengo Espera que no llego No, 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 firme No lo firme Al de la puta que te parió ¿Cuánto va? Tres cincuenta y cuatro minutos No lo va a hacer Llegó a los cuatro minutos Sí, ¿no? Sí Tengo el presentimiento Que va a ser fallido Si vio, vamos a filmar el tiro Ahí está el tiro No se ve para el... Nada Casi se me cae la tableta al río Aunque acá no se puede caer al río Aunque acá no se puede caer al río Porque tengo el coso acá abajo Se me enganchó Se me enganchó Se me enganchó Se me enganchó y se lo va... A los dibujitos Ni no ¡Ahí ya saltó un pez! ¿Lo vieron? No lo he dicho ¡Saltó un pez allá a lo lejos! ¿No? ¿Cinco? ¡Cinco! Uy, tengo un minuto Mierda Marquín, pescá aunque sea un pajarito Que pesques un pajarito Yo te doy los cinco pesos ¿Tienes que lo voy a pescar? ¡Pescalo! ¡Ahí acá saltó uno! ¿A dónde? ¡Acá! El río corre El río corre Mirá, acá hay uno ¡Acá saltan! Para ahí Para ese lado Bueno Una confusión ¿Cuánto va? Cinco veintiocho No lo voy a poder hacer ¡Pesca un pájaro! Yo te doy los... ¡Ah, no! ¡Burro! Y te quedan cinco cuarenta y dos ¡Dale! ¡Tirá rápido! Va, para allá lo tiró ¿Me querés pescar a mí, vos? ¿Cuánto va? ¿Cuánto faltás? ¡Cinco cincuenta y siete! Esperen Hasta que no traiga el cos Y no No lo pudo hacer Marquín Reto fallido ¿Qué va a ser? ¿Otro reto que no se puede hacer? ¿Es el primer reto que no pudo hacer? Bueno, el del huevo no lo había podido hacer Pero lo hice otra vez Que salió Pero bueno Más o menos Te salió Bueno, le vuelvo a pedir perdón Porque el Smarties 2 Voy a ver si lo puedo volver a hacer en directo Si no, lo voy a hacer editado Un saludo al Pabletus Un saludo al Pabletus Que cuando vuelva a Bahía Voy a hacer un video Como ya dije De las diez cosas que no me gustan del Pabletus Eso ya lo tengo pensado Las diez cosas que... Bueno Que no me gustan del Pabletus Que me molestan De nada Y bueno Y ya estamos acá En Julián de los Andes Eh... Hoy es el segundo día Ya que estamos acá Mañana nos vamos para Neuquén Dos días ¡Hoy casi se me cae! Y bueno Y después grabá Y después nos volvemos para Bahía Blanca Y ahí vamos a hacer el... El video De las diez cosas que por último Vamos a seguir grabando No sé qué vamos No sé si voy a poder volver a hacer gameplays Eh... Voy a tratar de conseguirme una buena webcam Y un buen micrófono Así que bueno Eh... La próxima será La próxima apuestaré algo Suerte en la vida Saludos